Hola, buenas noches. Y ahora andas asustada con la sombra de tu cuerpo, que estás bien arrepentida, que echaste a perder tu tiempo. De mi, quise este adueñarte, escogiste mal momento. Hoy te alejas ya de mi, porque estoy comprometido. La que se queda, la quiero, y la que se va, la olvido. Con el transcurso del tiempo, mi amor les brinda un suspiro. Y ahora andas asustada con la sombra de tu cuerpo, que estás bien arrepentida, que echaste a perder tu tiempo. De mi, quise este adueñarte, escogiste mal momento. Buenas noches, gracias.